bienvenidos una vez más en el segmento de vagando con ph nos encontramos en el distrito de san francisco morazán saben que este distrito está en chalatenango y como familia ph para ustedes equipos la primera vez que venimos acá y la noticia es que tienen un parque renovado y que pues vamos a conocer el día de ahora siempre por favor que viajen tengan precaución del destino a dónde van porque hay que verificar las condiciones del vehículo y desde luego con la tecnología ustedes marquen su camino y desde luego siempre en el trayecto si ustedes tienen algún inconveniente las personas muy amablemente van a responder también a sus dudas o preguntas así que bueno estamos a mis espaldas y de su lugar que está casi cerca de las montañas es que vamos a ir a conocer y esperemos que ahora sí podamos ver algunas tomas aéreas porque estamos pues alrededor de la montaña y por allá aquel extremo ya sabe que viene una lluvia y hay que tener cuidado es que vamos a continuar conmigo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.